Está escuchando Cosmo Radio, desde Bogotá, Colombia. Para el mundo entero, desde www.cosmoscolombia.com, Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos.